Un lugar que reconoce a víctimas de violencia de género, un lugar que fue puesto un valor, pero que también va a homenajear a una querida pobladora del Bolsón. Intendente, buenos días. Qué lindo, a pesar de que la política ya terminó, ya está todo tirimido, ¿ustedes siguen haciendo inauguraciones? Sí, realmente importante poder estar hoy aquí, en la Plaza Tita Mesa, inaugurándola. Acá nosotros hemos planteado hasta el 8 de diciembre, que es la asunción del tercer mandato, avanzar con unas inauguraciones que nos habían quedado pendientes y por lo tanto poder también encontrarnos con los vecinos. Acá estuvo hasta recién Don Cerda, que fue un poquito el ideólogo y quien nos conmovió cuando lo veíamos con el balde todos los días venir y regar plantita por plantita. Y hoy poder contar en este lugar con veredas, con iluminación, con un sistema de riego, con una plaza que es orgullo de todos los vecinos aquí del barrio terminal, en conjunto con el barrio Costanera, que a pasitos cambia de nombre el barrio, es realmente dignificar, es incluir, y para nosotros es importante y un honor poder hacerlo. Bueno, recuerdo cuando en este ámbito había piedra, alguna plantita, venía el vecino con el balde, le ponía mucho amor, y hoy verla de esta manera es un poco cumplir con esto de que la Intendencia del Bolsón no es solo plazas en el centro, ¿no? No, totalmente. Si bien lo veníamos diciendo constantemente, estas son muestras acabadas de cómo es el trabajo barrial, que tiene el mismo trabajo que en el centro, es inclusión social, es espacio público, mejorarlo con el mismo concepto, veredas, luminarias, riego. En estos días también vamos a estar haciéndonos presentes en el skatepark, en la plaza también de la Benedicta, todos estos espacios públicos en barrios que estamos inaugurando y que se suman a todos, u otros tantos que hemos venido haciendo en los distintos barrios del Bolsón. Bueno, déjele algo al Intendente Entrante porque le va a inaugurar todo antes, le deja la vara muy alta, eso sí. Eso seguro, pero bueno, también va a depender del Presidente Entrante, así que vamos a ver ahí cómo acoplamos nación, provincia y municipio para que el Bolsón siga creciendo y creyendo, obviamente también fue un acto fallido que tiene que ver con el CREER. Realmente vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con inclusión social, todo lo que tenga que ver con obras para el Bolsón, veremos cuál es la postura, tenemos obras importantes que deben continuar, otras que deben iniciarse, como el Plan Director de Cloacas, tenemos Loma del Medio que ya está el contrato firmado, esperemos que todo esto se cumpla y se pueda avanzar, por sobre todo, por la gente, por la necesidad, por la calidad de vida de los vecinos del Bolsón. Y acá en lo local, con un nuevo presidente del Consejo Deliberante, que ya vienen trabajando hace años, ¿van a poder trabajar mancomunadamente? Sin duda, nos conocemos de 8 años de trabajo y cercanía de una puerta de distancia, y eso nos da un valor agregado de conocer de primera mano cuál es el objetivo de este Bolsón que nos planteamos allí en los inicios en el 2015, recién un poquito en el acto de inauguración de esta plaza. Le agradecía el camino transitado a él, a Natalia Carabasili, a Laura Rojas, que... Lo va a extrañar, porque aparte puerta de por medio era Agustín y ahí estaban. Sí, totalmente. Nos escuchábamos sin mirarnos, ya trabajábamos a ciegas. Pero bueno, él conoce mejor que nadie cuál es nuestra idea, porque es en conjunto, no es mía. De Bolsón, para dónde queremos seguir, cómo queremos crecer, y es para mí, insisto, una tranquilidad, poder tenerlo en el Consejo Deliberante y también repatriar a Fabián Rudolf, Adriana del Agua, que van a ser parte de mi gabinete municipal. Bueno, eso, porque Alberto ya está tirando, se lleva gente de Bolsón, Alberto, se lleva la Ministra de Educación, la Secretaría de Salud, bueno, ¿a quién nos devuelven? ¿Puede anticipar algo del Consejo del gabinete? Sí, podríamos tirar algún pequeño adelanto. ¿Va a estar? ¿Secretario de Gobierno? No, exactamente, es una persona que ha crecido mucho en la relación con otros municipios, en la relación con vecinos, con instituciones, así que va por ahí el nombre. ¿Adriana del Agua? ¿A turismo? No, precisamente, Adriana del Agua va a tener un rol de coordinación general que, o está llamando ahí justo a Adriana, ¿eh? Va a tener un rol muy importante, una creación nueva, recordemos que estamos, enviamos el nuevo organigrama al Consejo Deliberante e incluye jefatura de gabinete. Ah, caramba, bueno, se vienen cambios, ¿cuándo lo vamos a conocer por completo? Mañana me voy a reunir con ellos y ya la semana próxima lo vamos a anunciar, no sé si usaremos el mismo medio del gobernador que es el Twitter, el X, pero de alguna forma vamos a hacerle conocer a los vecinos y el 8 los vamos a presentar en el acto de asunción, aprovecho la oportunidad que me da Fabián para invitar a todos los vecinos. Día 8 comienza la actividad, Agustín, no, 9 y media en izamiento de la bandera, después tenemos jura en el Consejo Deliberante, después tenemos el acto central con las palabras que vamos a dirigir a todos los vecinos del Bolsón frente del edificio municipal para continuar con la cábala de las dos inauguraciones anteriores. Bueno, y el 10 acompañar a un amigo también haciéndose cargo de una papa muy caliente en la provincia de Río Negro. Sí, estamos viajando el día 9, vamos a ir con el secretario de Gobierno, Agustín Huasco, para estar presentes en el acto de asunción. Vamos a ir con el presidente del Consejo. Viste que tengo actos fallidos todavía, el ayer y el hoy todavía se me están mezclando, pero en definitiva vamos a ir juntos que es lo importante. Intendente, muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra el intendente contador